La Cámara Primera de lo Penal dio la resolución sobre la apelación del caso de Dagoberto Gutiérrez, quien había sido acusado de feminicidio en perjuicio de su esposa Lida María Hueso. Anula la sentencia de carácter absolutoria que emite el juez cuarto de sentencia y ordena la realización de un nuevo juicio. Para ello, ordena la remisión de la causa en su totalidad al tribunal quinto de sentencia. La fiscal general adjunta explicó el fallo que lleva a la Fiscalía a tomar nuevas acciones. Los honorables magistrados de la Cámara en referencia hacen relación de que hubo una errónea y parcial interpretación o análisis de la prueba que se virtió en el proceso que nos ocupa. Se ha solicitado un nuevo proceso debido a que en el juicio anterior no se tomaron en cuenta aspectos técnicos de las pruebas presentadas. El juez no admitió la autopsia psicológica, fundamentando su análisis en el que las entrevistas que hizo la perito en trabajo social no eran de su competencia. Son insumos que la trabajadora social como perito proporcionó y que por lo tanto el juez debió haberlo valorado. Mientras que se ha ordenado un nuevo juicio por feminicidio, el acusado permanece bajo detención provisional por el delito de portación ilegal de armas de fuego. Con imágenes de Juana Reaga para Noticias 4 Visión, Samali, Dinarte.